Muy buenas chicos y chicas, como os dije, hoy os voy a hacer un vídeo de cómo hago yo las compras en ebay Nada, os voy a aparcar ahora en el trípode para que veáis en la pantalla del ordenador Así que hoy os libráis de ver mi cara, ¿vale? Un beso muy gordo Bien, pues ahora estamos en la pantalla del ordenador He puesto, he buscado primero en google ebay, ebay España Porque yo normalmente lo hago desde ebay Alemania Pero bueno, he buscado ebay España y ya me he metido en lo que es mi página de ebay Y a ver, quiero que veáis cómo voy haciendo yo las cosas Pues por ejemplo, que quiero buscar un calendario de adviento Pues pongo aquí, aquí, calendario A ver, calendario de adviento Beauty Vea, beauty Vea, beauty Bien Y a ver lo que nos sale Pues aquí nos van saliendo diferentes calendarios Como veis, al poner beauty ya solo van a salir calendarios de maquillaje A ver, yo cómo hago Yo busco los calendarios normalmente que están en subasta O los que, por ejemplo, hay algunos que puedes comprar Como puede ser este, a ver, este de aquí, veis Este Este, ¿lo veis? Este, sí Que es el calendario BOST, número 7, de belleza Que es el calendario de adviento Nos dice que es del 2019 y que está sin abrir Este, eh, solo se puede comprar Este no está en subasta Este tiene la opción, cómpralo ya, que se llama Y, entonces, este sería Eh, habría que comprarlo por 59,99 libras Lo que vienen a ser 67,11 euros aproximadamente Nos dice aquí Entonces, este te da la opción de comprarlo a ese precio A este precio de aquí A 59 libras O hacer una oferta Entonces, yo antes he hecho una oferta de 35 libras, creo Y ahora, por ejemplo, voy a hacer una oferta de 37 libras, por ejemplo Que me va a decir que no el hombre Pero bueno, os quiero enseñar las diferentes opciones Que hay de conseguir cosas baratas Eh, en vez de ponerlo a un día para que me dé la respuesta Quiero que me la dé la respuesta en 12 horas Así Entonces, ahí Y le envío la oferta a esta Es de, na, 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 na Y ahora nos dice Que nos ha aceptado la oferta Y que aproveche la última oportunidad que tengo para hacer otra oferta Hay veces que las ofertas estas Sí, la oferta que tú le haces por ese precio Tardan más en contestarte Este se ve que tiene un generador automático Con lo que él ha puesto Que, por ejemplo, que ofertas de menos de 50 libras Que automáticamente diga el orden Diga el programa que no O sea, eBay que diga automáticamente que no Entonces, bueno Os cuento más cosas Este se podría comprar ya por ese precio Pero a mí no me interesa Y ahora os voy a enseñar más cosas Que tengo en seguimiento, por ejemplo Porque estaba buscando A ver si encontraba algo interesante Para comprar ahora Mientras hacía el vídeo Para que veáis exactamente Cómo lo hago yo Pero no he encontrado nada Bueno, pues cosas que tengo en seguimiento Pues tengo, por ejemplo Este de aquí, de NYX Que es un calendario de NYX Que es nuevo Es del año pasado también Del 2019 Y nos dice que la caja está Que está dañada O sea, lo que es el envase Pero que el calendario es nuevo Pues yo qué sé Pues que le han dado un golpe En el envío En algún envío En el almacenamiento Y eso Y este se podría comprar ya Si se quiere Por 29 libras O hacer una oferta Pues yo voy a hacer una oferta Por ejemplo Por 20 libras No, eso me parece hasta mucho Porque realmente no lo quiero Los he puesto así Para que vierais vosotras y vosotros Por 15 libras Por ejemplo Y lo pongo Y lo pongo para que La oferta O sea, la oferta mía Venza en un 12 horas Ya está enviado Y ahora ellos van a Enviar oferta Bien, os cuento La Ellos En caso de que no me contesten A la oferta que yo he hecho Ya automáticamente Ese calendario No me lo van a vender El vendedor Puede a mí contestarme Diciéndome No Yo Tu oferta no me gusta Y me parece Que por ejemplo Te lo quiero vender Por 22 libras Y entonces Yo ya acepto o no Bien Siguiendo ¿Cómo hago yo Para comprar Cosas? A ver Pues por ejemplo A ver A ver A ver Os voy a enseñar A ver Alguna cosa que ya empuja Por ejemplo Camper Camper Que ya os digo Que yo me he comprado Luego os enseño Varios pares de zapatos De la marca Camper Aquí en internet O en ebay Y ya está muy bien Por ejemplo Tienes estos Camper Pero estos están usados Tiene ya tres pujas Tienes estos otros Que son A 79 Nene Nene Pero a ver Vamos a ver Pues unos que a mí me interesen Ahora mismo Seguro que ahora no hay Ni uno que me interese La vida es así Mierda Yo no quería eso ¿Por qué te me has ido? A ver Camper O bueno Voy a buscar cosméticos Beauty Beauty Ve a Beauty Sets Beauty Sets Voy a buscar Beauty Sets Por ejemplo A ver si hay algo Y así vemos Mira Aquí hay varios Sets Y entonces yo quiero buscar Aquí están todas las ofertas Y aquí Yo quiero buscar Solo por subasta Pues le doy ahí Y de subastas Pues aquí hay un set De maletas Por ejemplo Pues que este set De maletas En 21 horas Se acaba Muy chula Pero la verdad Esas maletas Por 18 euros Si a alguien Le interesan Pues es un chollazo A ver A ver A ver Que os enseñe Algo interesante A ver si hay suerte Voy a darle al pause Y ahora os encuentro Algo interesante Al final he cambiado La búscula O la búsqueda Y en vez de Beauty Set He puesto Elemis Set Para que sea todo Cosméticos de Elemis Entonces Pues aquí tenemos Diferentes cosas Que hay Que están Para pujar Y hay diferentes Y ahora lo que voy a buscar Es Que sean los Si por ejemplo Un poner A mi me interesa este Por ejemplo Que es un conjunto De Elemis Con varios productos Entonces a mi me está diciendo Aquí Que esta puja Acaba en un día Y dos horas Lo que yo hago Es Ponerlo en seguimiento Aquí Entonces Tengo ya Este producto En seguimiento Y todas las pujas Que se hagan O sea Yo me voy a enterar Continuamente A que precio está Si Por ejemplo El vendedor O sea Si hay muchas pujas Y a mi Yo por ejemplo Voy a decir A mi este set Como máximo No es el caso Pero bueno Un poner Yo como máximo Por este set Quiero pujar Treinta euros O treinta libras En vez de poner Ahora la puja Porque aquí tú puedes Poner la puja máxima Yo en vez de poner Ahora la puja Lo que hago es La tengo O sea La tengo en seguimiento Cuando quede Ahora está A un día dos horas Cuando quede Una hora El teléfono O sea Ebay Me va a avisar Oye Para esta puja Que estabas interesado Te queda solo una hora Entonces yo ahora Me pongo alerta Y lo que hago ahí Es esperar Y digo Bueno Yo el precio máximo Que había dicho Que iba a pagar Por esto Son treinta libras Si nadie ha pujado Pues yo cojo Y me pongo Cuando quedan Cinco minutos Como máximo Pongo aquí En introducir Tu puja máxima Pongo ahí Las treinta libras Y luego le doy A pujar Al pujar Tú ya Una vez que pujas Por un precio O sea Por un valor Y eres el ganador De la puja Tú estás obligado O sea Y eres el máximo pujador Si luego nadie puja Por encima de ti Estás obligado ya A comprar ese producto O sea Las pujas Una vez que tú pujas Es vinculante Tú ya tienes que comprar O sea es como una compra Entonces Yo aquí por ejemplo Diría A mí me interesa Como mucho Yo pagaría por esto O que está Veinticinco noventa y nueve Pues a veintiséis libras Bien No es el caso Pero Me avisaría el teléfono Y cinco minutos antes Pondría Aquí Veintiséis libras O treinta libras Si yo por ejemplo Si nadie puja Yo me lo voy a llevar Por veinticinco con noventa y nueve Si alguien puja Por ejemplo Y pone veintiséis noventa y nueve Automáticamente Ebay Como yo he puesto treinta libras Automáticamente Ebay Va a pujar Por mí Durante ese último tiempo Un poco más barato De esta manera Te garantizas Que Si tú te pones El techo de gasto Tú te lo controlas Y dices Yo no voy a pagar más De X dinero Entonces Tú ahí Al ser el O sea tú ya te controlas Y dices Bueno No voy a subir en la puja más Y fuera Y no te vuelves loco Porque lo de las pujas Tiene un problema Que si no tienes muy claro Lo que te quieres gastar Puedes picarte Y al final Estar gastando más De lo que deseas Incluso pagando Con algún artículo Más de lo que vale Así que Cuidadito con Con lo que Valen los artículos Otra cosa importante Es esta La información del vendedor Aquí la tienes Y entonces Te dice información del vendedor Te dice el nombre del vendedor Las ventas que ha hecho Y Aquí Él tiene un 97,7% De votos positivos Eso quiere decir Que Si Este vendedor Te dice Es el El hemispro colágeno Conjunto Marina Cream Bálsamo de limpieza Olivia Rubin Bolsa Conjunto regalo Te está diciendo Que va a venir Eso Te enseña las fotos Y realmente Los vendedores Cuando Los compradores Cuando le han comprado A esta persona Están Están a gusto Con lo que les ha llegado O sea Toda la información Que le ha dado Están aquí las fotos Toda la información Que ha dado Es correcta Y cuando el vendedor El comprador Le ha llegado el producto Le ha valorado Positivamente Os voy a enseñar Las Las Cosas que tengo yo Ahora por ejemplo En seguimiento Y ahora tengo en seguimiento A ver Os enseño A ver Productos que yo tengo En seguimiento Donde lo tengo Aquí Lista de seguimiento Tengo Tengo Este estuche De L-Misc Que lo acabo de poner Tengo Un calendario De los de NYX Tengo esto Que es una Túnica De las de De las de Maquillaje Que me parece Súper chula A ver Yo ni maquillo Ni leches Pero es que me parece Muy chula Os la voy a enseñar Y es que vale Dos ochenta Dos euros O sea Dos libras Dos libras Cincuenta Dos euros ochenta ¿Veis? Me parece muy chula Que más A ver Que más cosas tengo Luego tengo otro conjunto De L-Misc Por treinta libras Que se acaba en tres horas Pues en este ya empujado Por ejemplo Pues yo no pujo Yo simplemente lo pongo En seguimiento Y entonces cuando quede Poco tiempo Es cuando yo ya me preocupe Cuando quede Media hora Cuando quede Cinco minutos ¿Cuánto voy a pujar Por este? Pues no lo sé Igual al final Ni pujo Ni siquiera pujo O sea Puede ser Luego está este otro Que es el mismo estuche ¡Ah mierda! Que es el mismo estuche Que el anterior Está más barato Está a veintisiete euros Luego está este otro calendario De Charlotte Tilbury A ciento diecinueve euros Que lo tengo en seguimiento Pero no voy a pujar realmente Y aquí tengo estos zapatos camper Que por esto seguramente Si puje Porque mirad Os enseño Esta subasta Se va a acabar En dos horas Cuarenta y seis minutos Y hay dos pujas Y ahora mismo Está a cinco euros Los zapatos Me parecen chulos Entonces Si pujaré por ellos Bien O sea Me parecen chulos Y por ese precio Me parecen chulisísimos Así que eso Más cosas Que tengo yo en seguimiento Aquí otros zapatos camper Otros Y os voy a enseñar Cosas que yo ya he comprado Por ebay A ver Historial de compras Aquí lo tengo Para que veáis Las chollos Que se pueden encontrar Que es increíble documento Aquí tenéis El calendario de mág El del otro día Pero A ver Vamos a ver Quiero que podáis ver Todos A ver Esto no es nada mío A ver En los últimos Ah es que lo tengo puesto Ver los pedidos De los últimos 60 días No Pues por ejemplo Tengo estos otros zapatos camper Que son De Pues unos zapatos De Con plataforma Por 35 euros Otros zapatos camper Por 2 euros 70 Otros zapatos camper Por 1 euro Aquí el calendario Este Liberti London Por 46 euros Que lo compré el año pasado En navidades El de Mark Spencer Por 62 euros Y el ordenador Este ordenador Por 95 euros Que era de segunda mano Pero de todas formas Bien Miré Veis aquí Me voy al vendedor Y cuando lo compré Miré Los votos Pues los votos Que tenía este vendedor El vendedor es este Si Tomy Y el 100% De los votos Son votos positivos Entonces Contenta Y me pude fiar de él Y lo compré El ordenador Y llevo con él Pues un año Puede ser El 22 de Ah no 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 sé exactamente Cuando lo compré Podría mirarlo Pero vaya Quiero Con lo que quiero decir Se pueden encontrar Cosas muy baratas A ver Es que no se me ocurre Ahora mismo Que Buscar Que pueda ser interesante Y que pueda encontrar Una oferta buena Pero bueno La cosa es Lo siguiente Tener en cuenta Lo que se quiere comprar Tener muy claro Lo que quieres pagar Por ese precio Leer muy bien La descripción De los productos Porque mirar Por ejemplo He visto recientemente Mirar muy bien Y leer muy bien Las características De los productos Yo por ejemplo Antes he estado mirando Esto Mirar Este anuncio Body Shop Bat and Body Box Stuck Photo Every Box Bien En inglés Perfecto inglés Y pone 16,78 Ojo pues yo encantada De la vida Digo todo este montón De cosas De aquí Aquí Todas estas Bueno ya voy a entrar Para que lo veáis Todo este montón De cosas Por 15 libras Pues ya me dirás Yo como una tonta Me pongo aquí Porque puedes ampliar La foto Tú te vas poniendo Aparte que puedes ampliarla Puedes irte así Y vas viendo Cada producto He estado viendo Los tamaños 200 mililitros Otros 200 No pero como La hora que chollaza Acabo de encontrar 250 mililitros Pues no No es ningún chollazo Me pongo luego A mirar bien Porque es que me ha parecido Un chollazo Chollazo Me pongo a mirar bien Y cuál es mi Mi sorpresa Que aquí te dice Lo siguiente Las características De este producto Son las siguientes Estado nuevo Es un artículo nuevo Sin usar Sin abrir Sin desperfectos Y en el paquete original Más información El artículo empaquetado Debe ser el mismo Que se encontraría En una tienda Tiquitita Catatarada Y ahora Nos dice Esto otro Lo siguiente De aquí En inglés Body Shop La caja misteriosa De Body Shop Que nos dice Que tú pagas 15 libras Y te vienen 20 en productos O sea No es que por 15 libras Te vaya a venir Esta caja No Te va a venir Un producto Que vale 20 libras Por eso yo No he No he pujado Que aquí Este vendedor Tiene 100% De los votos Positivos Pues porque La gente Que le ha comprado Está de acuerdo Está a gusto Porque Se han leído bien El anuncio Y no les Tienen O sea Y les parece suficiente El ahorrarse El ahorrarse Esas 5 libras Entonces tampoco Te puedes fiar Solo Por lo que es La información Del vendedor Hay que fijarse También leer bien El anuncio Para que no te O sea Porque realmente El vendedor Te pone Te da bien La información De lo que está vendiendo No te está engañando En ningún momento Pero te puedes dejar Llevar Por lo que es la foto De esas cosas Tener cuidado Y eso os cuento A ver Que coja el teléfono Bueno Y eso os cuento Vale Espero que os sirva De algo Este tutorial Por llamarlo De alguna manera De como compro yo En Ebay Que os sirva de algo Y recordar Siempre Mirar Los votos Del vendedor Leer bien El anuncio Y que no os entre La ansia No pujéis Hasta los últimos 5 minutos Porque en los últimos 5 minutos Es cuando vais a ver Realmente Lo que El precio Del valor El precio del producto A cuanto se va a poner Y si pujáis antes El fallo que hacéis Es que la puja La vais subiendo En cambio Si pujáis En el último minuto Va a haber Menos compradores Entonces Aunque todos Pujen Pujéis Va a ser El valor Va a ser Más bajo Porque si empezáis A pujar 5 días antes La gente Cada vez Va a ir subiéndolo Más En cambio Si lo dejas Para el último minuto Tú ya pones Tus 30 euros Máximos Que te quieres gastar Como puja máxima Y de esa manera Ni gastas Más de lo que quieres Y encima El precio De la puja No va subiendo Tanto ¿Vale? Un besazo Muy gordo Suscribirse Aguri Chao ¿Vale?